¡Suscríbete al canal! ¡Hola, buenas noches! ¡Buenas noches! Bueno, ¿qué os parece el nuevo habitante? Es un bebé, cabra, que tiene cuatro días de vida hoy. Tiene un problema aquí. Tiene las manitas dobladas, las articulaciones ahí. Tiene un problema que no sabemos aún lo que es, pero bueno, no puede caminar. Y una persona muy guay la ha rescatado y nos ha contactado. ¿Dónde iba este bebé? Al ser macho, pues iba a ir al matadero. Sí, iba a ir al matadero. Entonces, pues bueno, he tenido muchísima suerte. ¡Qué bonito eres! Es una precesidad. ¡Qué tan linda! ¿Cómo es tan linda? ¿Cómo es tan serio? Mira, mira, qué precesidad. Bueno, es que a mí todos los bebés de cabrita, o todos los bebés, pero bueno, los bebés de cabrita... Me vuelvo un loco. Así, pero en plan, guay. Entonces, pues... Pues nada, que... Que lo acabamos de... ¿Reir? Lo acabamos de recoger. Y... Lo acabamos de recoger. Y nada. Nos vamos para el santu. Se está quedando dormido. Ya se está quedando dormido. Ya se ha tomado el yberoncito. Y... ¡Qué bonito es! ¿Viste así? Sí. Es una precesidad absoluta. A ver, nos han contactado... ¿Qué nos han contactado esta mañana, no? ¿O este mediodía? Ayer por la noche. Nos escribió ayer por la noche. Nos escribió ayer por la noche. Y nada, y bueno... He venido un poquito lejos, pero... Ya tenía que venir y se lo ha traído. Entonces, pues nada. Nada, hemos parado un momento para... Para presentaros a este... Súper afortunado bebé. No... Está un poco... No estoy leyendo mucho los comentarios. Luego lo leeremos. ¿Qué dicen? Ay, Bea, hola. Viene de tu tierra. Hasta por ahí... Es que ahora mismo así no... Sí. No ve nada con esta luz. Y... Y bueno, que... Que nada, que... Ay, que mirad que... Como se está quedando dormido aquí. Es que es muy lindo. Me recuerda un poquito a Galicia. Mirad. Me recuerda un poquito a Galicia. Ahí te la hago sombra. Ahora pequeño. ¿Habéis visto? Qué guapo. Cositas más guapas. Mira, a ver si... Para... Tiene... No sé si lo veis. Pero esta es su manita. A ver. Sepárate un poco que se le vea la cabeza. Espera, voy a cambiar. Espera, voy a cambiar aquí. Un segundito. Ahora. Estas son sus manitas. Pues las tiene completamente torcidas. Esta. Y esta también. Entonces, pues... No puede ponerse de pie. Pero bueno. A ver. Y ahora no quiero ponerme de pie. Es muy cómodo. Bueno. Pues... Pues nada. La verdad es que... Hace ilusión. Nos vamos. Vamos a cortar ya. Y... Sí que es precioso, sí. Sí es. Y mira que está todo muy oscuro. Y él es oscuro y no se le ve. O sea, ahora mismo solo se le ven las orejas. Sí. Muy bonito, de verdad. Pero bueno. Tampoco es... Ningún misterio. Porque todos los bebés de cabra suelen ser... Increíbles. Y nada, pues... Pues nada. ¿Qué pasa? Nada. Que preguntaba ya si se lo llevamos tú. Vas a tener que venir a Madrid. Sí. Bueno. Pues nada. ¿Qué vamos a cortar ya? Que nos queda un ratito. Un viajecillo. Y os iremos contando. Esta noche ya sabéis con quién va a dormir, ¿no? Conmigo. Así que nada. Cuando lleguemos lo preparamos. Y ya es... Bueno. Cuando lleguemos en Naya le tocará otro biberón. Porque con esta lo toman cada poco. Así que bueno. Empezamos con los biberones. Y las ojeras. Que ya se me estaban quitando. Y ya tienen que volver. Esa es la norma de otro mundo. A ver si le da un besito. Y ya están. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Mua.